Si tienes una pena, una pena de amor Que lastima tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufras por amor No llores que la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita, préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola, que te den cariño y te llenen de amor Y vivas con alegría y nunca en tu vida haya más dolor Una velita, una velita, préndele a tu virgencita Una velita, una velita, préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola, que te den cariño y te llenen de amor Y vivas con alegría y nunca en tu vida haya más dolor Si tienes una pena, una pena de amor Que lastima tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufras por amor No llores que la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita, préndele a tu virgencita 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 Para que no te dejen sola, que te den cariño y te llenen de amor Y vivas con alegría y nunca en tu vida haya más dolor Una velita, una velita, préndele a tu virgencita 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 Una velita, préndele a tu virgencita